¿Qué tal amigos? Y el día de hoy estoy haciendo camarita, ustedes ya conocen estas figuras tan espectaculares que nos dan esa manito de gato y sobre todo el día de mi cumpleaños, pues para poder hacerlos en vivos en dos páginas que me han autorizado, me he venido a dar un toquecito aquí para mí y por supuesto esperen los resultados porque se viene en un momento ya, ¿cómo voy a quedar? Feliz con los resultados, gracias Jay Bueno, yo le digo así, aunque ustedes lo encuentran a mi amigo, ya saben en su página Joel Olives, ya saben, síganlo en Instagram y aprendan todo esto espectacular porque él les da las bases oral y unos secretos muy lindos tiene Entonces, así vamos a estar nosotros el día de hoy para poder hacerlos en vivos y dar unas vueltitas por ahí y muchas personas me han escrito, de verdad que estoy muy emocionado y agradecido pero por supuesto también por ahí me tienen unos regalitos y me tienen súper contento pero más que lo material para mí, ese regalo de cariño y ese afecto que ustedes tienen por mí es lo que me hace sentir vivo y muy agradecido ¿Qué tal mi gente linda? Y bueno, ustedes ya saben, soy Axel Camarita y el día de hoy estoy haciendo la previa de mi cumpleaños acompañada de... Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo feliz porque hoy es el cumpleaños de mi tío y bueno, le echo un pequeño detalle, no es grandeza pero ustedes saben que la intención es la que cuento y también con... ¿Y está? Hola chicos, soy Lelia Alcibar y bueno, hoy andamos acompañándonos a él yo voy a ser la cocinera Chicos, pues bien, miren, vamos a empezar la previa Este es el pastel Solo falta la velita Pero no importa, eso es más tarde de la noche, todavía hay videos para ustedes Me estaban preguntando ustedes una anécdota Que se acuerde de los años Una de las tantas y bonitas anécdotas que he vivido yo con estas dos hermosas Pues bien, con mi pequeña Yossi, algo que yo le decía pues Cuando estaba más pequeña, tú así, tipo mi Valentina Nosotros le decíamos chorrito Y como ella vivía en Santo Domingo y yo acá en Pedernales Las vacaciones, ella volaba Pedernales No sabía cuándo terminar a la escuela para venirse a Pedernales Y les cuento que una de las anécdotas que puedo decir Es que ella dormía allí agarrada de pata y mano conmigo Así haga calor, lo que sea, ella era así Igual es que ella también es igual y Ajá, tienen esa costumbre pues y bueno pues Siempre ellas para mí son mis hijas y las adoro Pues y en el caso con Lili, la anécdota que tengo que contar con ella Que la conozco desde que tenía ya como quiera La empecé a pulir, digamos la palabra correcta A los ocho añitos Se los juro que algún día verán una foto de Lili como era Un antes y un después Lili era una bolita Era una cosita así, cachetoncita Gracias, qué linda Pero bailaba Y les cuento que así, miren Vamos a compartir los tres más a nuestro camarógrafo Que nos está acompañando Así que bueno Entonces la empecé a pulir Ganamos varios concursos de baile Ella a sus compañeritos Y otra anécdota más Pues que yo estuve con ella el día de sus 15 años Mi fecha más importante Le organicé sus 15 años Y fue una velada hermosa ¡Qué vestido! ¿Tienes video de eso? ¿Tienes video? ¿Fotos sí hay? ¿Fotos no hay? Y bueno Con mi Yossi pues también hicimos sus 15 años Algo sencillito Algo sencillito pero muy bonito Pero los de Lili fueron ¡Bum! Y bueno Y desde ese día pues Las he unido Se llevan súper bien Y como les hemos dicho nosotros Este chicos Nos ven haciendo contenido variado Nos verán con ella Nos verán con ella Y así con muchas otras luminarias Y con mucha energía más que todo Y con la mente positiva ¿Qué le dice usted a los seguidores también? Yo Gracias por apoyarnos En todos estos proyectos Que nosotros hacemos Hacemos todo esto por ustedes Para que se distraigan un poquito De tanto trabajo Bueno nosotros también trabajamos Pero también nos distraemos Y vamos a compartir todo esto aquí Con mi amigo ¿Quién? Cada día Que nosotros Este Cuelguen un video En las páginas En las que trabajamos Sepan lo que está hecho Con muchísimo amor Así que Yo soy Axel Camarita Yo soy Diosilón Y yo soy Lila Alciba Y desde aquí les enviamos Muchos besos Y abracitos Lila Alciba Chau No